Lao al kisal, ko lao al pehwal ebantal. Lao al kisal, ko lao al kisal, ko lao al kisal. Lao al kisal, ko lao al kisal, ko lao al kisal. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. . Gracias. , . , , , Min aina tasaba Wafima anzaga Kohonto hebunali Kohonto kalbiwako fina sudani Depende sudani Sa hegi kahari Depende si ika degi Nafata Sa hegi kahari Depende si ika harari Nafata Koya hebu kategi Depende si haka degi Inna la hafaiiva La hafaiiva Alla kola hulopos Koje batasi onakola No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.